¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo hacer espirales. Concretamente, haremos las espirales de dos y de tres centros. Es una construcción bastante sencilla, incluso me atrevería a decir que divertida. Así que, no me enrollo más y empezamos. ¡Espiral de dos centros! Construcción bastante sencilla y me atrevería a decir incluso que divertida. Mirad. Pinchamos en uno y medimos el radio 1-2. Digamos que aquí lo clave es medir lo más exacto posible. En este caso me faltaría un pelín, 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 pelín más. Ahí estaría perfecto. ¿Qué hacemos? Pincho en uno, radio 2. Pues me llevo este radio hasta que corte, hasta que toque a la línea original. ¿Qué hago ahora? Si ahora, la primera vez he pinchado en uno, ahora pincho en dos. ¿Y qué radio voy a tomar ahora? En el punto de corte del anterior. Entonces lo vendríamos aquí, pinchando en dos y con la medida de uno. El menos, yo creo, ahí estaría. Volvemos a hacer una semicircunferencia hasta que toque de nuevo la original. ¿Qué hemos pinchado en dos? Pues ahora nos venimos al uno. Siempre vamos a ir alternando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Y los radios siempre, cuando lo toque de pinchar en dos, lo vamos a llevar hasta donde ha cortado la anterior. Y así sucesivamente, todas las veces que quieras. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Espiral de tres centros. Para realizar esta construcción, lo primero que te recomiendo es que prolongues la línea que va de uno al dos y la vamos a prolongar hacia arriba. Ahora entenderéis por qué. Pero lo primero que vamos a hacer es prolongarla. ¿Vale? Lo mismo vamos a hacer con la tres, dos. Vendríamos aquí y vamos a prolongar esta línea hacia la derecha. Y lo mismo con la uno, tres. ¿Vale? Entonces ahora nos vendríamos para acá. Marcaríamos el uno, el tres y ahí alargamos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora viene la parte que hay que ser precisos con nuestro compás. Vamos a empezar en uno. Y en uno con la medida uno, tres, lo que vamos a hacer es llevar una semicircunferencia, ¿vale? Un arco. ¿Hasta dónde? Hasta que toque con la línea que une el uno con el dos. ¿Vale? Mirad. Vendría hasta aquí. Ahora, que ya sabemos que ha tocado aquí, en vez de pinchar en uno, vamos a pinchar en dos y vamos a llevar la medida anterior. Entonces, vendríamos aquí, pinchamos hasta donde toque, en este caso, que ha tocado aquí, ¿vale? Un pedín más, le haría falta. Entonces, aquí, alargamos hasta que toque la línea con el tres. ¿Por qué? Porque ahora es cuando nos toca pinchar en tres, venir hasta aquí, hasta exactamente el punto, ¿vale? Esta, la voy a marcar un poquito más. ¿Hasta dónde? Hasta que toque la siguiente. Y si la original habíamos pinchado en uno, tres, pues ahora volvemos, pero a pinchar en uno y con el radio que tendríamos aquí. ¿Vale? En este caso, tendríamos esta. Falta un pelín más. Ahí está. Hasta aquí. Y así, todas las veces que queráis, ¿vale? Vamos a hacer esta última, que sería del dos hasta este punto que tendríamos aquí. Dejadme un segundo, que lo mida bien. No sé si me estoy metiendo yo en plano. Ahí está. Esto vendría aquí. Y vendría hasta acá. Así de fácil y sencillo. ¿Y a ti tu profe te lo explica así o te lo explica de otra manera? Déjamelo en los comentarios. ¿Necesitas algún vídeo de dibujo técnico y no lo encuentras en el canal entre todos los que tengo grabados? Pues no te preocupes. Déjamelo en los comentarios, lo apunto en mi libreta y serán los próximos que grabe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, a ver, te puedo ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.